Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, tiene por lo menos cinco propiedades aseguradas en Cancún por parte de la PGR, quien lo investiga por los delitos de peculado, tráfico de influencias e incumplimiento de un deber legal. Según información de la agencia de noticias Reforma, la dependencia tiene asegurados departamentos de lujos en Cancún y tres en Bosque de Santa Fe, que se presume fueron adquiridos por Duarte a través de sus prestanombres y con recursos del erario de Veracruz. Los bienes son parte de las 21 parcelas y 20 departamentos, edificios, condominios y ranchos, cuyo decomiso solicitó la Procuraduría en acusación por lavado de dinero y asociación delictuosa presentada el 21 de agosto a un juez federal del Reclusorio Norte.